Hola a todos amigos le hablo a su amigo Ubi hoy en este vídeo tutorial vamos a establecer el servicio DNS a través de un servidor con el sistema operativo windows server 2008 bueno antes que nada pues tenemos que asesorarnos que el servidor tenga una dirección ip fija para que se pueda establecer de manera correcta el servicio DNS en este caso el servidor va a tener la dirección 10.1.1.1 y también tenemos que bueno si vamos a hacer esta práctica pues vamos a desactivar también firewall de windows que ya aquí está desactivado pero en este caso está activado pues lo pueden desactivar en esta opción bueno vámonos acá al administrador del servidor y vamos a agregar una nueva función entonces acá en agregar funciones pues bueno acá en el siguiente veamos todos los servicios que ofrece el sistema operativo windows server entonces vamos a elegir el servidor DNS le damos siguiente siguiente y le damos siguiente acá entonces ya después de esto pues le damos instalar para que se instale el servicio mientras tanto voy ejecutando pues una máquina cliente vamos a coger este sistema por ejemplo este que está aquí windows server 2000 un ejemplo vamos a ponerlo como red interna para que tenga conectividad local con este servidor está iniciando la otra máquina esperamos un momento mientras que bueno listo ya aquí cargó vamos a cerrar listo ya como podemos ver el servidor ya tiene una función que es el servidor DNS bueno hay dos formas de administrar o sea de acceder a la consola del servicio DNS primero pues aquí si desplegamos funciones aquí aparece todas las funciones instaladas en este caso también nos debe aparecer el servidor DNS como todavía no ha cargado totalmente el servidor DNS desde la consola administrador del servidor no nos muestra la opción entonces nos vamos cerramos aquí nos vamos acá a inicio herramienta administrativa y le damos DNS listo como podemos ver esta es la consola de administrador DNS donde nos vamos a establecer los dominios las zonas y los subrespectivos registros entonces aquí tenemos zona de búsqueda directa que es la traducción de que sería la traducción de nombres y la zona inversa que sería de nombre a dirección IP entonces vamos a crear una zona de búsqueda directa vamos a crear nuestro dominio le damos clic derecho zona nueva entonces aquí en este asistente pues le damos siguiente y aquí nos aparece que tipo de zona crear entonces en este caso como no tenemos varios servidores acá de nuestra red pues le damos una zona principal para establecer un dominio pues principalmente entonces el nombre de la zona vamos a poner por ejemplo wiserver.com le damos aquí siguiente entonces este es el archivo que se va a establecer todos los registros de este dominio le damos siguiente y aquí le damos que no admita utilizaciones dinámicas ya de permitir utilizaciones dinámicas si elegimos esta opción siempre y cuando el servidor DNS cuente con un servidor de SHP o tenga el servicio de API directory activado y agreguemos el dominio de acuerdo a la API directory pero en este caso que vamos a hacerlo de manera manual y finalizamos y tenemos nuestro primer dominio wiserver listo entonces aquí crea dos registros por defecto la autoridad que es el que nos permite que nos indica que este es un servidor autoritario y el servidor de nombre que es el dominio como tal entonces ahora el primer y el segundo paso vamos a establecer el registro al DNS de este mismo servidor entonces vamos acá a clic derecho y le damos donde dice host nuevo entonces acá en el nombre es establecer es establecer o indicarle el nombre del host o del servidor que vamos a agregar al dominio o al registro DNS entonces sería server1 y la dirección IP de servidor que sería la 10.1.1.1 y le damos agregar host listo entonces acá bueno antes que nada vamos acá un momentico a la administrador de red y es muy importante que acá en el DNS pues tengamos que colocar la dirección IP del mismo servidor para que se haga la traducción de manera correcta entonces aceptamos listo entonces si nos vamos acá al CMD y hacemos un pin a uviserver1 perdón sería server1 punto uviserver.com vemos que está haciendo la traducción de manera correcta aquí mira que el pin nos responde de manera correcta o sea que nos está haciendo la traducción entonces vemos que estamos haciendo el pin y aquí pues nos responde también a través de esta dirección IP entonces si nos vamos acá vamos acá un momentico a la otra máquina vamos a colocar aquí la dirección de la misma red punto 2 y aquí en el DNS colocamos el servidor entonces cerramos aquí y vamos a hacerle un pin desde acá primero que todo vamos a hacerle el pin al servidor y nos responde por medio de la IP si hacemos esto mira que también nos responde de manera correcta bueno entonces para terminar vamos a establecerle un alias a este registro que está aquí el alias que nos permite pues evitar de colocar todo el nombre completo del host y pues colocamos pues un alias aquí para que sea más fácil la traducción y sea más reconocible el equipo o el host que vamos a ceder entonces en este caso pues vamos a establecer si tenemos este dominio ubiserver.com si tenemos este registro vamos a establecerle por ejemplo www.ubiserver.com entonces vamos acá haciendo clic derecho y vamos a hacerle un alias nuevo un cname que es un tipo de registro y vamos primero que todo a buscar el registro o el host del destino entonces le damos a minar este es el servidor zona de búsqueda directa el dominio ubiserver.com y aquí está el registro listo y aquí en el alias colocamos www y mira que el dominio completo quedaría de esta manera y le damos a aceptar listo aquí tenemos nuestro registro entonces ahora volvamos acá a este host y vamos a hacerle pin a www.ubiserver.com y mira que no hace pin de manera correcta y mira que aquí me hace la traducción entonces eso es todo pues este sería establecer un servicio DNS y pues en estos momentos o en estos tiempos pues le estaré subiendo más tutoriales con respecto al tema DNS y tema de servidores muchas gracias gracias por ver el video